El viernes 18 de septiembre en la comuna de la Florida, un padre que llevaba a su hijo que había recibido una bala loca al hospital, finalmente termina siendo asaltado y es asesinado. Pablo, ¿qué es lo que está pasando respecto a este caso que es realmente terrible? ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Sí, el 18 de septiembre será una fecha que será recordada por siempre para la familia Ramírez Concha y no precisamente por celebraciones de fiestas patrias, por un buen asado, sino todo lo contrario. Como tú lo decías, Julia, ese día mataron, asesinaron a Jorge Ramírez, quien estaba socorriendo a su pequeño hijo que minutos antes le había llegado una bala loca producto de una rencilla, de un conflicto entre bandas rivales. Nosotros nos encontramos acá en la Villa Nuevo Amanecer, ubicada en la comuna de la Florida. Vamos a hablar con los familiares, con la prima y con la hermana precisamente de Jorge. Pero les quería mostrar algo que llama profundamente la atención. Muchas personas, acá todos los vecinos, todas las personas de este sector están sorprendidas, están impactadas con lo sucedido. Como pueden estar viendo en imágenes, salieron con sus cacerolas a tocar, a exigir justicia. Porque lamentablemente la gente humilde en este país, para ser escuchado, tiene que hacer este tipo de cosas. O sea, lo vemos en las pancartas, en los mensajes. No queremos más inocentes, muertos en nuevo, amanecer y justicia para Jorge. Queremos jugar tranquilos. Esa es un poco la consigna, los mensajes de las personas que han llegado acá hasta este lugar, al frontis de la casa donde vivía Jorge Ramírez, quien murió lamentablemente el pasado 18 de septiembre, a eso de las 11 y media de la noche. Yo les quiero dejar con el audio un ratito de lo que está gritando la gente de las consignas que están realizando en este momento. No más muertes, no más muertes, no más muertes, no más muertes. No más muertes, muchachos. Eso es el mensaje de estas personas que llegaron acá hasta este lugar, en la Villa Nuevo Amanecer. Los alcaldes, el alcalde, muchachos, no se ha acercado hasta este momento al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. En la mañana llegaron asesores del alcalde a hablar con la familia. Sin embargo, el alcalde, Rodolfo Carter, no se ha hecho presente hasta ahora para hablar con la familia. Yo en este momento voy a poder conversar con la hermana de Jorge Ramírez y con la prima Araceli. Le voy a pedir a los vecinos, vecinos, muchas gracias, vecinos, por... Muchas gracias para poder hablar acá con Giselle y con Araceli, los familiares de Jorge. Giselle, muchas gracias por estar con nosotros. Le estaba contando a la gente en sus casas el contexto, la situación en el que lamentablemente muere Jorge el viernes pasado, a eso de las once y media de la noche. A su hijo le había llegado una bala loca, sacó su camioneta para llevarlo a un centro médico y en ese contexto, Jorge pierde la vida. Si nos puedes contar un poco a grande rasgo cómo sucedió esto. La noche del 18 de septiembre, mi hermano se acostó como todos los días tranquilamente con el hijo de su pareja, a lo que hubo una balacera entre dos bandas rivales de traficantes, delincuentes. Entre ellos le llega una bala loca que traspasó la pieza del niño. A lo que el niño obviamente asustado, con sangre, la frase de él es que se sentía mojado. Fue a pedirle auxilio a mi hermano y a su mamá, a lo que mi hermano bajó rápidamente a sacar la camioneta para llevarlo a urgencia al hospital. Entre ellos, lamentablemente, se encontró con estas bandas rivales que estaban en la calle y había uno de los delincuentes que ya estaba herido. Por lo tanto, necesitaban un vehículo o alguna camioneta para trasladar... Lo tenían que trasladar, claro. Claro, trasladar a este delincuente al hospital. Obviamente mi hermano se resiste a esto, obviamente su móvil siempre fue el niño. El niño, obviamente entre llevar a un delincuente al hospital o al niño, el niño mil veces. Entre ellos, el niño, mi cuñado lo deja adentro, en el sillón, y sale a ver qué está pasando. ¿Por qué se demora tanto? Y ahí ve que mi hermano está forcejeando con los delincuentes. A lo que los delincuentes... La misma pistola en la cabeza, lo golpearon, le dieron una herida de bala en la mano para que perdiera la fuerza, para no seguir haciendo maniobras con la camioneta. Entre ellos, obviamente, mi cuñada también, ahí tratando de pedir auxilio. Bueno, mi hermano ahí ya lo bajaron de la camioneta y le disparaban en el estómago. Esa camioneta, Gisely, muchachos, para que ustedes entiendan, en la casa, la camioneta que le robaron a Jorge, la encontraron después quemada. ...Puente Alto, ¿no? Claro, sí. Bueno, después de esto, los delincuentes entregan a... suben al familiar, lo dejan en la posta y arrancan en la camioneta, lo que la dejan tirada camino a la comuna de Puente Alto y posteriormente la quemaron. ¿Qué se ha sabido, Gisely? Acá yo, muchachos, también estoy con Araceli, la prima de Jorge. Alguna autoridad ahora está comentando que el alcalde, Rodolfo Carter, no se ha acercado hasta este lugar, sino que mandó algunos asesores durante la mañana de este martes, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, presencialmente, físicamente, él no ha estado acá, pero sí asesores, como dices tú, se han acercado acá a la familia. Hoy día, hoy día llegó toda la ayuda, se puede decir, de la municipalidad, pero a Rodolfo Carter, él como persona, no. Jorge, muchachos, era una persona tremendamente responsable, era un tipo sano, me comentaban hoy día en la mañana cuando estuve acá reporteando, y me llama la atención porque acá no solamente los vecinos de la Villa Nueva Amanecer llegaron hasta este lugar, sino que también amigos de toda la vida de Jorge, de la básica, llegaron hasta este lugar, porque la verdad, Jorge, era una persona muy, muy querida, ¿no? Sí, Jorge, era muy querido por todo, por la familia, siempre fue un hombre honesto, bueno, bondadoso, humilde, siempre haciendo el bien, ¿ya? Bueno, y por los amigos también, desde siempre, sus amigos desde, imagínate, desde la básica, desde los siete años, amigos de su trabajo y de todos lados, era bien conocido. Muchachos, nosotros estamos acá en el frontis de la casa de Jorge Ramírez, ya, a ver. Esta es la vivienda donde vivía Jorge, ya, para que ustedes se hagan una idea en la casa, yo en la mañana pude entrar acá porque estuvimos reporteando, y la verdad que es impactante porque llegaron acá unos ocho o diez balazos adentro de esta vivienda donde habían niños, donde estaba el hijo de Jorge a quien le llegó esta bala loca, producto, como lo decíamos al principio de este móvil, de una rencilla de entre bandas rivales. ¿Cuánto más allá fue esta pelea? Si nos puede explicar un poco, Giselle, para entender un poco las distancias, fue un par de cuadras más allá, si nos puedes contar un poco. Por lo que tengo entendido, los delincuentes venían peleando desde arriba, ya, y a mi hermano le he quitado la camioneta en la esquina de acá. ¿Dónde le quitaron la camioneta específicamente? Bueno, saca la camioneta de acá, de adentro de la casa, obviamente sale así en dirección como frontal y entra aquí al pasaje para retroceder. Y acá en la esquina lo encañonaron y lo mataron. Claro, bueno, ahí ustedes pueden apreciar, muchachos, donde en plena esquina ahí, donde se ven esas flores, fue lamentablemente donde Jorge perdió la vida. Pablo, es que te juro que uno escucha el testimonio, uno lee la prensa o los testimonios de esta mañana en distintos programas, y uno realmente no puede creer la realidad que están viviendo en este sector de la Florida. Así es. Es realmente fuerte. Y ellos tienen conciencia, conocimiento, de qué bandas rivales podrían ser las que están involucradas. ¿Se sabe algo de quiénes podrían haber sido? ¿Ustedes saben un poco qué banda corresponde? ¿Quiénes podrían haber sido los que terminaron con la vía de Jorge? ¿Quiénes están involucrados en eso? La verdad es que yo no los conozco personalmente. No sé, la verdad, por la geografía de la comuna, por lo que me han contado, sé de dónde son. Pero yo personalmente no los... Mentiría si el de Dios los conozco de cara. La vía no va a amanecer, es una vía bastante tranquila, que está acá ubicada en la comuna de la Florida, una vía que lleva aproximadamente 50 años. Y en el último tiempo acá los vecinos me comentaban que la delincuencia y el narcotráfico ha tomado mucho protagonismo lamentablemente como en distintos puntos de Santiago y del país. Entonces, por eso que pasan este tipo de situaciones lamentablemente. Y también una paradoja, en un par de cuadras de donde estamos, hay una comisaría. ¿Cuál ha sido un poco el actuar de los carabineros? Llegaron para acá, los vecinos me dicen que acá no ingresan mucho hasta este lugar. No, yo creo que acá está catalogado como un sector rojo. No entran los carabineros acá. Uno llama a carabineros, se demora en llegar, no sé, por dos horas, cuando ya ha terminado todo lo hecho. Claro, y cuando ya los delincuentes no están acá. Si actualmente no están, uno llama a carabineros y no están. Y ya cuando han pasado todo, llegan y llegan tarde más encima. Entonces, estamos cansados de que esto ocurra, porque esto ya ha venido ocurriendo. De hecho, hace cuatro o cinco años ya que esta situación se está agravando cada vez más. Sí, muchachos, usted. Ella habla y levanta un concepto, sector rojo. ¿A qué se refiere específicamente? ¿A qué se refiere cuando usted señala que un sector rojo, una zona roja, producto de la delincuencia, me imagino, el narcotráfico? Es que no es que yo lo diga, ellos lo dicen. Carabineros lo tienen catalogado como una zona roja. Porque se supone que esto es una población y siempre acá hay, a veces, bueno, a veces hay peleas, los narcotraficantes, si bien la gente que vive acá es tranquila, hay gente forzada, hay gente de trabajo. Todos se conocen también. Todos nos conocemos, pero hay bandas que quizás toda la gente la conoce, pero muchas veces la gente lo habla por miedo. Por miedo porque estos tipos andan siempre armados. Porque esta gente no se va a defender a puño, no. Siempre con un arma en mano ellos son más hombres. De hecho, un vecino me decía en la mañana que acá hay mucha gente que está armada y que se resuelven los problemas justamente con la ley de arma fuerte. Aburó disparo, aburó balazo. Eso es como una suerte de Far West, donde efectivamente Carabineros entregó la zona. Por eso yo le preguntaba a la zona roja. Quiere decir, bueno, es una zona que está absolutamente entregada al manejo que puedan hacer bandas criminales de la dinámica en ese cuadrante. O sea, mira, la televisión generalmente nosotros llegamos, los medios de comunicación, pero imagínense... No puedes vivir todos los días con él. Es horroroso. Horrible. Es que ¿sabes lo que pasa, José? Que acá estamos hablando de gente que es de esfuerzo. Que, si no me equivoco, la población Nueva Amanecer comenzó como una toma de terreno de gente que fue trabajando, que todos se conocen hace muchísimos años y que han tenido que en los últimos décadas o los últimos años, digámoslo, aprender a vivir con estas bandas de narcotraficantes que, por supuesto, que intimidan. Tienen un poder de fuego y están dispuestos a utilizarlo. Lo vimos en el caso de Jorge. Ya lo habían bajado la camioneta y le disparan exactamente igual. Y por eso, Pablo, me gustaría saber, y quiero que me digas, a cuántas cuadras del hecho de donde muere Jorge está esta comisaría de carabineros. Sí. A un par de cuadras, seis, siete cuadras, de donde está la comisaría con respecto a este lugar. Mira, ustedes si pueden apreciar en la imagen, ahí en la esquina, donde está este caballero de polera negra, hay unas flores, racimos. Bueno, en ese lugar específicamente cayó muerto Jorge Ramírez. Y ojo con algo, un poco lo que les comentaba anteriormente. Al hijo de Jorge, que tenía tan solo 12 años, él estaba acostado y le llegó una bala loca. Por eso que reacciona Jorge. Por eso que agarra su camioneta y lo trata de trasladar a un centro médico rápidamente. Pero ni eso puede hacer. Porque en ese momento, los tipos que había un delincuente herido también, le querían trasladar a su compañero. Entonces, terminan con la vida lamentablemente con Jorge. O sea, aquí la verdad... Nada de lo que ha pasado aquí en este caso debería haber pasado. Porque si seguimos agregándole situaciones engorrosas, tengo entendido que en pleno velorio llegaron del servicio médico legal a buscar el cuerpo de Jorge porque no le estirparon la bala. Y se llevaron a Jorge. Sí, a peor. O sea, no, por eso te digo, este caso es un caso ícono de todo lo que se puede hacer mal. Lamentablemente, para una familia y para toda una comunidad. O sea, primero, los carabineros a siete cuadras, me imagino que sintieron los balazos. Estuvieron enfrentándose a estas dos bandas rivales durante mucho rato. Y le llegó esta bala loca a este pequeño de 12 años. El padre tratando de asistirlo, de llevarlo al hospital, saca la camioneta y finalmente los delincuentes lo bajan y le disparan cuando ya está abajo. Y carabineros no es sabido. Y es una población de personas súper esforzadas de trabajo que lo único que quieren es vivir tranquilos. No con ocho balazos en la casa. Y esto pasa no solo en la Florida. Pasan distintos puntos de nuestro país. Todos los días y no se hace nada, Pablo. Sí, de hecho, hoy día en la mañana cuando vinimos a reportear había un carro policial porque había en otros medios también acá en este lugar, en el fronteer de la casa de Jorge. Pero no sirven cuando están los medios. Dando vuelta, pero claramente, claro, no sirven cuando llegan las cámaras, cuando llegan los medios, porque ya es tarde y Jorge ya no está acá en este lugar con su familia, lamentablemente. Y otro punto también que es sumamente importante lo que tú decías, Julia. El viernes en la noche, Jorge murió en el hospital de la Florida. Cuando ocurrió esto, lo trasladaron al hospital de la Florida. Murió a eso de la 1 a 20 de la madrugada. Y claro, se le sometió a diversas operaciones. Y él estuvo el fin de semana en el hospital. Pero claro, pasó, ocurrió una negligencia, un hecho que la verdad, personalmente yo no entiendo. A Jorge lo trasladaron del hospital hasta este lugar. Y claro, la bala no se la habían sacado de la guata, del estómago. Entonces llegó el servicio médico legal y se tuvo que llevar el cuerpo para hacerle la autopsia, las pericias correspondientes. Y el cuerpo aparentemente lo van a entregar el día jueves. O sea, imagínense esta agonía todos estos días que ha pasado la familia de Jorge Ramírez esperando el último adiós, esperando hacer las ceremonias correspondientes. La verdad, es inentendible, sí. Solo lo que se necesita acá es hacer justicia por Jorge, por su familia. Porque finalmente quienes andan disparando a diestra y a siniestra a sus propios vecinos. Ojo, a sus propios vecinos, sin importarles nada, paguen como corresponde por haberle quitado la vida a un joven padre. Definitivamente a esa familia le mandamos nuestros cariños, nuestras condolencias. Un abrazo gigante. Lamentamos profundamente que tengan que estar viviendo este proceso hoy día. Esperamos que carabineros, policías, las autoridades se hagan presentes para que el nuevo amanecer vuelva a ser una villa tranquila. Un sector tranquilo como lo fue. Y que el alcalde pueda venir para acá también de manera presencial. Ojalá, ojalá. Mándale un beso gigante a Giselle, a Araceli, a toda la familia y nuestras condolencias.